José Luis Avendaño, como concejal de Yopal, habló del control político que se viene realizando desde el Consejo Municipal en el tema de la seguridad, con lo que se busca también fortalecer la ejecución del Plan de Desarrollo de la Ciudad. Ya sabemos de que el tema de seguridad, la delincuencia, abruma a las mujeres, a las personas, a las personas de bien de nuestro municipio de Yopal. Por ello, hemos tenido la iniciativa de invitar a los entes policíos, como es la policía, el comandante de estación, el comandante del departamento del Casanare, a la Secretaría de Gobierno Municipal y a la Secretaría de Gobierno Departamental, para que de una vez entremos en materia sobre las estrategias que van a quedar plasmadas, ojalá en ese Plan de Desarrollo Municipal, una ciudad segura, para que el Consejo Municipal tenga las herramientas suficientes para comenzar a nutrir y alimentar este gran proyecto de acuerdo, como es el Plan de Desarrollo. Asimismo, el concejal manifestó su inconformismo con respecto al actuar del alcalde de Yopal frente a la inseguridad que agobia a la capital casanareña. En una medida irresponsable, en una salida irresponsable, pues retó básicamente a la delincuencia organizada que existe en nuestro municipio y ello, en vez de aminorar las consecuencias en temas de seguridad, lo que ha hecho es aumentar la persecución sobre la persona más débil de la sociedad, que son las mujeres, junto con sus niños, sus hijos, a las que son arrebatados sus bolsos por causa de la delincuencia. Y de manera irresponsable, el alcalde lo hace en la medida en que no tuvo la forma de prever una estrategia de contingencia frente a la reacción inesperada por parte de los yopaleños. El señor alcalde, pues, ha manifestado que ha venido trabajando en temas de seguridad, en consejos de seguridad, pero no vemos salidas alternativas reales para esta situación en donde la policía actúe de manera concreta y especial en contra de la delincuencia que abruma el municipio de Yopal.